Hola, soy Asulta de Picking Pack Lupas Oficinas. Nosotros vendemos material de oficina, mobiliario y hacemos instalaciones en empresas. Queríamos presentarte una nueva iniciativa que hemos tenido, que es esta nueva bici eléctrica. Es una iniciativa ecológica, porque es una bicicleta, no contamina nada. Es eléctrica y la vamos a utilizar para hacer pequeñas entregas en Durango y alrededores. Es una bici un poco diferente, con un baúl en la parte de atrás. Y la persona que va a conducirla se llama Iema, que pertenece a la empresa Recados. Si queréis contactar conmigo para realizar vuestros pedidos, podéis entrar en nuestra página web www.lupas.net o podéis llamarnos al teléfono 94 620 34 76. Gracias. Gracias. Gracias.